como se fabián y esto ahora mola entonces ahí son los muertos dos por unos tiran también ha fracasado en la comprensión ese señor que vemos en pantalla un amigo nuestro de toda la vida fue como sapo por el río brincando de canal en canal haciendo sus comentarios con mucha sapiencia pero cuando decidió arremeter contra el estado contra el gobierno contra lo que sustentan unas plantas televisoras ahí empezó a llegar el cáncer a su garganta ahí empezó a cortársela en la vida y que es amado y querido por todos los dominicanos por su forma por su focosidad es por eso que hoy con mucho pesar y mucho lamento despedimos a quien en vida se llamó amor en el internacional pero y donde está entonces es un relajo una vaina bien no de verdad no 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 espérate nada más que la cachicha y porque sabe visionario sino tampoco nuestro equipo de producción hizo una exhaustiva investigación de los muertos del medio está bien entonces vamos a seguir entonces la foto de verdad que murió buscamos tu papá y polo en grande y esto sí tiene para energético lo va a poner como va si voy solé lo bien con barco yo con elegancia parte de ahí y tú lees su todo su legado su legado hay pues yo venía con yo creo que yo era gente yo venía de nueva yora eso no más pero viernes caliente del show de hume y me iba de una vamos a ver entonces no me truqueo el próximo muerto hay y qué es esto algo me llamo que de un beso a niurka y no había otra es una foto de la cara bueno ahí está en pantalla vamos a buscar otra fotografía que se vea más el cadáver con más respeto de un amigo nuestro el cual yo formé parte de su escuela y yo también que cuando mucha gente no pensaba pero no ocupo contigo porque dos feos no podían cuando mucha gente no creía en él ni en ese horario ni en ese canal el canal que tiene el abejón en el aire en el audio cuando la gente no creía él se impuso entonces además hoy 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 era musiquita de ambiente que aquí mira como cuando llama al blando y no hay esto me hará con la cabeza que algo que mi moto entonces señores señores un talentoso joven inquieto repentista no que ha dado todos los tumbos en la comunicación estuvo en la comunicación también se agregó un tiempo en la música en la música en la música urbana en no dio tuvo que recular llegó a un programa a un programa como este un radio show también parecido a este pero no con la calidad de este y también fue detenido a través del tiempo sigue luchando pero ya las fuerzas se le han agotado ha consumido todo su talento proyectándose en la comunicación, en el humor y ya se rindió mejor conocido como Gerald Ogando quien en vida se llamó Gerald Ogando que aún en la agonía se continúa ahogando entonces esto es lo que está yo no entiendo esto oye ponlo ahí pero ponlo ahí mi amor que quiere verse tú no entiendes que quiere ver donde te jodió muerto miralo ahí eso aplauso aplauso este niño empezamos yo no puedo aplaudir no me manden aplaudir tengo que leer por un aplauso grabado que ya está bueno excelente pues así mira mira el tamaño yo pesa mucho no puedo aplaudir ahí está entonces puedo hablar entonces del próximo muerto ¿cuál es el próximo muerto? no porque no me lo ponen ahí Gerald ya lo tienes ahí en pantalla ok Gerald Ogando quien dio todo su talento en la república dominicana tanto en el humor eres muy talentoso sí porque es muy buen libretista libretista arrepentista exacto es muy bueno se arrepintió de su carrera pero como que se arrepintió claro que no el tema de Gerald fue que honestamente luego que salió de Hochi de los brazos y de las alas de Hochi Santo esto quizás no le fuera ahí está también pero él está sobreviviendo está como empleado de telemigro en varios programas ahí según veo y él tiene también su programa en YouTube la musiquita hablando de fondo que él hace como entrevistas ahí está Gerald Ogando amigo quien en vida en el espectáculo en la comunicación se llamó y dio todo su talento a la república dominicana nosotros como amigo y compañero de él que le estimamos mucho dio todo lo que tenía que dar entonces que Dios lo acoge en su santo seno quien en vida se llamó Gerald Ogando Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahí está Gerald te dio lo guía por buenos caminos quien más ya se cerraron ahí ustedes no hay pila más pero no podemos pasarnos en la escuela blandino nos olvidamos echar la transmisión desde el ablandino en Santiago hay uno muerto y lo de Santiago que vamos a hacer con ellos no porque entregárselo a Dios entregárselo a Dios vamos adivinamos vamos con Santiago vamos vámonos con Santiago pero que claro pila pero que lo conozca en la capital porque no vamos a estar aquí matando gente que la gente no sabía ni que estaban vivos se conocen se conocen la capital bueno yo espero que lo que tú mencione ahí se conozca en la capital porque no va a mencionar muertos arriba de muertos vamos a ver bueno yo voy a matar uno y no sé como ustedes lo ven de la parte el enfoque que ustedes le van a dar pero yo creo ya que ya califica para su recordatorio señores un talentoso animador que antes como animador y últimamente terminó su vida aquí en la tierra como productor de televisión y presentador de televisión le crecieron las barbas se le pusieron blanca dando todo en su trayectoria a través de su programa de televisión tuvo un percance en la salud tuvo un percance en su salud trató de recuperarse trató de recuperarse se levantó volvió y trató de animar el médico lo animó y quiso respirar pero pero últimamente falleció se asfixió un martes falleció vamos a la tiempo que se murió don Jochi Santo no cómo va a ser don Jochi Santo él está vivo todavía no 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 Jochi está vivo todavía él no ha vencido todavía que ya está bueno ya Jochi ya oiga y sigue en el mismo golpe póngame a Jochi póngame a Jochi ahí y en la foto de recordatorio para rezarle su ave maría mira tú eres un fresco no ya por eso es por eso es que Jochi vaya a misa y a nuestra jefa header también ambos jefes ahí está señores lo dio todo su talento de verdad todo su talento decollado en la televisión dominicana tanto en el humor participó con don Freddy Veragoico el cuquín victoria Luisito Martí en eventos internacionales pero ya le llegó le agotó su tiempo de vida según tú según el cronista él está vivo todavía hombre entonces ahí está mira ahí está la foto de recordatorio de quien en vida en el espectáculo y en la presentación y animación de televisión se llamó Jochi Santos Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén familiares y amigos pasar por la blandilla ahí estamos la familia Santos pasa por la pena de comunicar no seas así hombre seas cruel bueno Santiago dijiste que Santiago dijiste tú pero que conocido usted verdad sí ok atención allá atención José Fabián allá bebe hurgando ahí ya ok señores este talentoso comunicador tú sabes que ese sí es verdad que te busca él te busca y te parta no no pero ese no ese está muerto él lo califica él no está muerto Fabián está más vivo que nunca Fabián está vivo nuestro ex amigo porque él es amigo hermano mío fue amigo mío que en vida porque si murió no diga eso mira no diga eso ni lo anuncie porque además él no califica ahí Fabián está más vivo que nunca claro que sí más estable que este y que cualquiera factura bien factura bien más que todos factura factura de verdad no di que que bulto lo sacamos de amor no asunto de favoritismo no 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 de verdad que está bien que está bien en rating que factura bien económicamente no se puede se puede en el pecho y que es el comunicador que quizá más genera un programa diario aquí en Santiago pues saca los medios sacame a Fabián de la morgue ahí todavía según Wilson y Ariela dice que él está respirando que de verdad que importa en eso ustedes son los que saben usted conoce más que yo de bien entonces ok ahí estoy señores ahora vamos a poner un punto a los muertos ya ya está bueno ya para cuando viene a ver el más muerto yo que sé yo de velorio seguro bajaron de último alguien más muerto más muerto quien ya no hay más muerto aquí que tú crees no sé si tienen uno ahí que lo tienen si no no Giancarlo Sánchez ¿Quién? Giancarlo Sánchez oye eso ¿y cuándo ese maldito muerto ha estado vivo? ¿cuándo? no porque eso no se puede rezar medio día 55 tuvo su momento tú lo sabes medio día 55 con Giancarlo Sánchez tuvo su momento y tú lo sabes tú dices que Giancarlo Sánchez hay que meterlo en la barrio lo muerto yo no digo nada tú tienes algo personal yo no digo nada porque lo que no me merece ni opinión ni mal o ni bueno para mí insignificante insípido yo no digo nada es una falta de respeto tuya si usted quiere rezarle usted yo lo que digo que un aborto que nace muerto tú no lo puede matar porque nació muerto pero yo no voy a opinar nada si usted quiere rezarle usted yo no voy a opinar cosas que para mí no tienen ningún tipo de sentido entonces no califica para los muertos yo no sé yo no sé de eso lo sacamos entonces así anda de inmediato por programas creyendo que éste lo va a mencionar menciónalo tú dale tú ahí entonces Wilson suelo que tiene una vaina con el muerto de Giancarlo entonces yo no ay como es no porque así se te cogió con él entonces tú nadie como Giancarlo es un trabajador Wilson de verdad usted tiene que reconocer eso un buen animador buen animador usted tiene una vaina hace mucho con él ah porque te quita trabajo quizás es la vaina espérate y tú estás diciendo como que tirándola ahí como la hormiguita de que Giancarlo puede ser mejor animador que Wilson suelo no puede ser no 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 me gagues ok ok respóndeme como es oye ellos viven una disputa entre él y Wilson ¿por qué? hace años que tiene una disputa yo no sé por qué la gente lo compara incluso en el físico que se parecen ah se parecen los dos entonces merece un rezadito Giancarlo eh miren tú me estés ignorando eh ¿cómo ignorarme? Wilson que hacemos rezamos no que yo no sé de eso buenas noches buenas noches no sé de eso eh yo estoy venga 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 espérame espérame la gente ha notado en mí por un tema que viene por ahí un bajo perfil yo no voy a estar tirando a cosas insignificantes que no me van a dar el tipo de beneficio ahora a ese a ese que está ahí dígale su nombre a ese que está ahí yo se la tengo pero estoy esperando que pase algo que estoy trabajando y te enfocas en una cosa y no te engusará pues ahora dame la llamada adelante buenas noches buenas ven acá mamora y cuál es el relajo que tú tienes con todos estos muertos dime tú yo se lo dije qué es lo que tú tienes con toda esta gente yo se lo dije yo dime cuál de los ven acá ven acá mamora cuál es el apuro tuyo que tú estás mencionando tú a estos muertos de esa gente tranquilo que están trabajando lo más bien ¿cuáles son? o es algo que tú tienes ya te voy a decir una cosa mamora mira Carlitos güey tiene un tema aquí en Uyeste que está acabado yo se lo estoy diciendo y en Europa también y es verdad claro en Europa claro él está acabando en este tema te lo voy a decir una segundo déjate estar rezándole porque yo con esta vaina con que yo no relajo la joven tiene razón sí, verdad pero no se le está rezando no se le está rezando oye inteligente utiliza bien el cerebro no se le está rezando no, tampoco venga tampoco venga a matar también el oyente no, no, no oye bien se le está rezando Wilson, Wilson oye Wilson yo voy para que venga aquí a Núñez para que tú ve que cuando él me cruce ese puente le voy a decir a este que lo estoy pegando yo aquí vamos a ver quién le va a rezar quién exactamente porque esto es una cosa eso no son momentos y yo sé que es de relajo pero la gente lo puede coger de mal mamón que no mijo oye tú no entiendes ponte ponte en cerebro donde va eso es virtual yo sé que lo tiene no, no porque él está creyendo como que lo matamos de verdad eso es no, yo no he dicho eso lo lo ha dicho tú no, pero tú lo que estás diciendo no, porque eso es en la música papi, en la música eso es en la música eso no es ay, la música ah, pues mira mamola yo te voy a decir una cosa ahí tú tienes tres gente que está bien vamos a carlito carlito voy a decir una producción mira tremendo que yo creo que van a hacer un video es verdad porque ese tema está acabando allá en Europa bueno, Wilson no sabe en serio no sabe sácame a carlito allá atención revivlo sáquelo de la morgue no, ahora verdad mamola yo te voy a decir una cosa después que le resuelve se comió la comida en la vela dime exactamente el que tiene que ser muerto es mamola pues yo me deseé ahorita papi tú no oíste que me rezan ahorita me enterran ahorita tienen que enterrarte diez veces hermano diez veces pero ya me enterraron ahorita tú no oíste el programa ya me enterraron y ahorita tú estás hablando de eso y ahora tú estás cambiando para muerto mamola tú estás raro últimamente tú estás raro ¿cuál es que estás raro? tú o yo vamos a ver vamos a ver bueno si tú si tú ahorita tú estás hablando de sexo y después ahora tú estás hablando de entierren algo tú estás ¿y qué es lo que tú quieres que te entierren a ti? a mí no mamola a mí no a mí no dime dime si tú quieres que te entierren algo dime tú estás a falta tú estás a falta de que te entierren algo dime no a ti a ti se está muriendo la canoa a mí no yo te siento que una voz varonil cuidado contigo si tú me rebala no te equivocaste yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo aparte son un tigre son artistas son un tigre y un tigre de la calle no 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 tú sabes gracias por tu llamada gracias por tu llamada gracias gracias ahí está gracias bueno vamos vamos a entrar dame un puntico a los muertos ahí porque ya van demasiado muertos ahí vamos y quítame la música Orlando porque ya vamos a entrar en materia ahora bien señoras y señores ahí ya ahora chau 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 Gracias por ver el video.